La siguiente ponente que está con nosotros es Luisa Fernanda Cabeza, de la Universidad de Lleida. Luisa nos va a contar una ponencia sobre materiales de cambio de fase, tecnología disruptiva para la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, aceptar la invitación de hacer esta presentación. Como socia del proyecto InFace, pues es un placer estar aquí, pero también como miembro de la ONCE de Lleida. Y también agradeceros a todos ustedes, los que están hoy presentes, pese a presencialmente o vía streaming, y los que nos van a ver a posteriori. Yo creo que bastante de lo que yo voy a presentar, al menos conceptualmente, ya se ha explicado antes, lo cual hace mi presentación más fácil. Y la idea básica es dar más detalles sobre el uso de los materiales de cambio de fase como tecnología para mejorar la inercia térmica de los edificios. Siendo esta una de las tecnologías que hemos valorado en el proyecto InFace, junto con INDAXA y en sus paneles. Una pequeña introducción sobre la panorámica energética de los edificios, sobre el almacenamiento de energía térmica en general, para ver qué es exactamente un material de cambio de fase. Y luego les pondré algunos ejemplos de aplicaciones de materiales de cambio de fase, incluyendo la planta experimental que tenemos en Puigverde Lleida, en la OSEA de Lleida, en la cual vamos a hacer una parte experimental importante del proyecto InFace. Bueno, yo creo que con la jornada de hoy ya ha quedado claro, y es que hoy día el consumo energético en el sector de la edificación es muy elevado. Es una parte importante del consumo total que tenemos en nuestro mundo, y que además yo creo que hay que destacar, porque no todos somos conscientes, que no solo el sector residencial, sino también el comercial tiene un alto consumo energético. Por tanto, hay que ir a ver soluciones para ambos sectores. En Europa, la energía en calefacción y aire acondicionado es notablemente mayor en el sector residencial que en el comercial, y esto es debido a nuestra conyuntura y también a que muchas veces como construimos nuestros edificios, o porque también tenemos menos comercial y más residencial. Y aquí lo tienen, en el residencial el consumo supone un 66% y en el comercial solo el 39%. También ya se ha comentado, solo muy rápidamente, el hecho de que las políticas energéticas nos están llevando a mejorar nuestra edificación y nuestros edificios, y que también para hacerlo tenemos que tener en cuenta toda la vida útil de los edificios. Se ha mencionado así como muy de pasada el ciclo de vida de los edificios. En España contemplamos que la vida útil de nuestros edificios serán de 50 años, cuando la mayoría de nuestros edificios tienen más de 100, pero bueno, es lo que legalmente se está haciendo. Y yo quiero destacar que es muy importante tener en cuenta que sí que tenemos que utilizar materiales más sostenibles, sí que tenemos que ver cómo reciclarlos al final, pero que el periodo muy importante de vida del edificio es durante la vida, durante su funcionamiento y, por tanto, disminuir el consumo durante ese periodo, también tiene que ser uno de los objetivos de nuestro trabajo. Y aquí es mucho donde se engloba el proyecto INFACE. Aquí tenemos un ejemplo de esta panorámica y de la transición que tenemos hasta los edificios de consumo nulo, que ya se ha hablado anteriormente y por eso voy rápido. El almacenamiento de energía térmica. ¿Qué es el almacenamiento de energía térmica? Básicamente, el almacenamiento de energía térmica es guardar calor o frío, que tenemos en disponibilidad en un momento determinado o en un lugar determinado, para usar en otro momento determinado o en otro lugar determinado. Normalmente, cuando hablamos de almacenamiento, todo el mundo entiende muy fácilmente estas curvas que presento aquí, que es el cambio temporal. Yo, en una curva, perdón, en un día, tengo mucho más sol a una hora determinada, que es el mediodía, y quizá la demanda la tengo o antes o después. Por tanto, el poder almacenar esta disponibilidad de energía calorífica para usar más tarde, pues esto es el uso de almacenamiento térmico. Esto lo podemos hacer, como pueden ver ustedes, de forma diaria o de forma estacional. Guardar el exceso de calor del verano para el invierno, guardar el exceso de frío del invierno para el verano. Con todas las consecuencias tecnológicas y económicas que tiene esta situación. Pero a mí también me gustaría destacar que a veces no solo se trata de cambiar temporalmente esta disponibilidad de energía, sino también podemos utilizar almacenamiento para cambiarlo en temperatura, subir o bajar la temperatura que tenemos a disposición, en potencia, esto es muy importante, a lo mejor tenemos la energía que nos llega poco a poco, pero luego la queremos mucho más rápidamente, por ejemplo, para ducharnos. O también se puede utilizar cambiando el lugar, tengo el calor aquí, lo almaceno, lo transporto y lo utilizo en otro sitio. Cuando utilizamos las energías renovables en la edificación, el almacenamiento de energía térmica se ve como una de las claves necesarias para poder que estas tecnologías tengan su máximo uso. Y yo creo que esto el doctor Servando Álvarez lo ha presentado muy bien, cuando tienes disponibilidad de energía un día y lo quieres utilizar dos o tres días más tarde. Pero bueno, así de forma genérica, aquí tienen ustedes también el resumen. El almacenamiento de energía térmica nos ayuda a compensar el desequilibrio entre la demanda y el suministro de energía. Nos ayuda a conseguir sistemas mucho más eficientes. Nos ayuda a incrementar la capacidad de nuestro sistema. Y sobre todo nos ayuda a reducir picos de demanda, de consumo energético y de emisiones de CO2. Existen tres tecnologías de almacenamiento de energía térmica. El almacenamiento por calor sensible. El más conocido y más usado, pero un gran olvidado. El almacenamiento por calor latente. Y el almacenamiento por absorción o calor termoquímico. El calor sensible. Bueno, sencillamente yo caliento un material, aumenta su temperatura y cuando necesito esta energía, pues enfrío ese material. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, con el hormigón. Es lo que hacemos con nuestra edificación. Es lo que hacemos con depósitos de agua que los calentamos cuando tenemos sol para utilizarlos a posteriori. Es un sistema que ya está en mercado, pero que también se están desarrollando nuevos métodos, tecnologías y materiales. Y por eso hemos puesto un TRL que puede estar entre 6 y 9. Son sistemas con una complejidad baja, son sencillos y, por tanto, tienen mucha más amplia aceptación en el mercado. Pero su capacidad de almacenamiento es menor que las otras dos tecnologías que veremos hoy. Después tenemos el almacenamiento por calor latente. Es el que utiliza los materiales de cambio de fase. Y aquí lo que utilizamos es eso, el cambio de fase de un material. Normalmente utilizamos de sólido a líquido, pero por un tema ingenieril. Porque si utilizáramos, por ejemplo, el cambio de líquido a gas, pues el cambio de volumen que tiene este material nos obliga a diseños mucho más complejos. En este caso, almacenamos mucho la capacidad de almacenamiento porque sencillamente utilizamos el calor sensible del material. Pero también, mientras está cambiando de fase, es capaz de almacenar mucho más calor por kilo o por litro de material. Pero también ya hemos incrementado la complejidad del sistema. Aquí no se destaca, pero una de las grandes ventajas también de utilizar esta tecnología es precisamente este hecho de que, mientras hay cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Hay sistemas de estos que ya están en el mercado, muchísimos menos que en calor sensible, pero los hay. Y hay muchos sistemas que se están desarrollando, pero fíjense que hemos puesto TRLs 5 o 9, porque evidentemente siempre aparecen cosas nuevas, pero la mayor parte ya están demostradas y se ve que funcionan. La dificultad de alcanzar el mercado son otras, como puede ser coste, aceptación social, etc. Y finalmente, la tecnología de absorción o calor termoquímico. Aquí lo que aprovechamos es precisamente el calor de una reacción química o el calor de un proceso de absorción física en materiales. Estos son sistemas muchísimo más complejos, pero también son sistemas muy interesantes porque su capacidad de almacenamiento por volumen o por kilo aumenta mucho. Lo cual, si por ejemplo estamos pensando en el almacenamiento estacional que yo he comentado anteriormente, nos vemos obligados a ir a este tipo de sistemas. Porque la cantidad de energía que tengo que guardar, que tengo disponible en verano, que me sobra y que puedo utilizar durante todo el invierno, es muy elevado. Y si lo hiciéramos con calor sensible, por ejemplo, que se está haciendo con tanques de agua, estamos hablando de miles de litros de agua. En cambio, con un sistema de almacenamiento termoquímico, pues podemos ir a kilos de material. Aquí, como se fijan, la tecnología está muy poco desarrollada y todavía estamos en TRLs 1.4, lo cual quiere decir que estamos todavía a nivel de investigación. Por lo tanto, como he dicho, nosotros nos estamos centrando en la tecnología de calor latente. Algunas aplicaciones. Primero, evidentemente, si vamos a utilizar una tecnología de calor latente, necesitamos un material que cambie de fase a la temperatura que yo quiero utilizar esa energía. Y esa es una de las claves de esta tecnología. Hay gente que me pregunta, ¿qué materiales son materiales de cambio de fase? Y yo les contesto, todos menos los que cuando los caliento se queman. La madera no es un material de cambio de fase porque si lo calienta, se quema. Pero, por ejemplo, el agua es el material de cambio de fase estrella porque el cambio de hielo a agua tiene una densidad energética muy elevada y es un cambio muy claro. Por ejemplo, ¿por qué no puedo utilizar el agua para todo lo que quiera? Porque cambia cero grados. Y yo, por ejemplo, cuando lo vamos a utilizar en edificación, pues si quiero confort térmico, tengo que estar por temperaturas de 20, 22 grados, 25. Por tanto, la aplicación es lo que me dirá qué temperatura de cambio de fase necesito. Cuando sé esto, si estoy buscando confort en edificios, que ya he dicho que estamos en temperaturas de 23 grados, que estamos por aquí, aquí tenemos todos los materiales que se utilizan como grande fase, son las familias de los materiales. Básicamente encontramos dos, los orgánicos y los inorgánicos. Dentro de los orgánicos, los materiales que funden a estas temperaturas deseables son básicamente parafinas y ácidos grasos. Parafinas, recuerden ustedes que son ceras que derivan del petróleo y los ácidos grasos, bueno, son naturales. Tienen una serie de propiedades atractivas y es que yo les llamo que son más nobles. ¿Por qué? Porque cuando hacen el cambio de fase no hacen cosas raras. No hacen lo que le llamamos subcooling, que es un subenfriamiento, o sea, que la temperatura de solidificación a veces es menor de la que nos gustaría o la que esperamos. No tienen corrosión con la mayoría de materiales que vamos a ponerlos en contacto. Son térmica y química ingestables. Lo que pasa es que tienen dos grandes inconvenientes para utilizarlos en edificación. Uno es que su capacidad de almacenamiento de energía es más bajo que los inorgánicos, pero sobre todo su gran problema es que queman. Estamos hablando de ceras. Las ceras, bueno, hacemos velas con ellos, ¿no? Por tanto, queman. Por tanto, cuando estamos poniéndose en edificación es algo que tenemos que tener en cuenta. Si utilizamos sales inorgánicas, son más densas energéticamente, pero son materiales que son mucho más difíciles de tratar porque tienen subenfriamiento, segregan, que quiere decir como son sales hidratadas, son asales con agua. Cuando los caliento y el enfrío se puede separar estos dos materiales, que al final son dos materiales y ya no vuelvo a tener mi material de inicio, con lo cual ya no tengo mi PCM. Y tienen menos estabilidad térmica. El siguiente concepto que querría comentar con ustedes es el hecho de cómo podemos incorporar estos materiales en los edificios. Tengamos en cuenta que estamos utilizando materiales que estamos utilizando su cambio de fase sólido-líquido. Por tanto, durante ciertos periodos de tiempo tendremos un líquido. Por tanto, lo tenemos que confinar en un depósito, en un tanque, en un material. Entonces, cuando estamos poniendo en edificios, lo que nos apetece más es ponerlo en la piel del envolvente del edificio para tener todas las ventajas que ha explicado el doctor Servando Álvarez. Entonces, hay diferentes métodos de ponerlo desde lo que se llama incorporación directa o inmersión. Es que sencillamente coger mi material de construcción y sumergirlo en un PCM líquido y que por absorción entre el material. Es una fácil incorporación, pero su gran problema es la fuga. O sea, si yo cojo yeso y lo impregno de esta manera con parafina, es muy probable que con las solidificaciones esa paleta acabe llorando, acabe lixiviando este material. A veces hay problemas de incompatibilidad con el material, o sea, no mezclan bien. Y que cuando yo tengo un panel que voy a hacer una inmersión en parafina, o sea, ustedes se imaginan un panel como los que nos han presentado en la ponencia anterior, con tres metros por tres metros, tres como poco, seis metros por seis metros, y eso lo tengo que poner en una piscina llena de una parafina fundida. O sea, que he tenido que calentar. Por tanto, esta técnica tiene sus contras grandes. La siguiente forma es este mismo panel. Como no me entra bien el material dentro, lo impregno al vacío. Bueno, pues normalmente se soluciona el problema de fugas porque la incorporación del material dentro de mi panel es mucho más buena. Bueno, también soluciono mi problema de incompatibilidad, pero imagínense ahora la piscina de PCM es calentada y encima al vacío. O sea, esto industrialmente no es factible, al menos con grandes paneles de hormigón. Con placas pequeñas de yeso para hacer una placa alicatado en una pared, pues podría ser. Hay también el concepto de macroencapsulación, que es sencillamente poner este material en algún tipo de depósito, de tanque pequeño, que yo lo encapsulo, pero bueno, digo pequeño, pero puede ser, por ejemplo, una plancha del estilo de un ordenador, ¿no? De 20 por 20 y con dos centímetros de grosor, donde dentro he llenado el material. Esto, de nuevo, evita el problema de fugas aquí totalmente, porque tengo mi material totalmente encapsulado dentro de algo cerrado. No tenemos problemas de incompatibilidad de materiales de construcción. Si yo selecciono el material de mi depósito, que no tengo problemas de corrosión, pues lo tengo. El problema es que tengo que tener un diseño adaptado a la aplicación, que no siempre es posible o no siempre existe comercialmente. Si yo tengo que encapsular y encapsulo con metales, no tengo problemas de transferencia de calor desde mi PCM hasta mi pared, pero como tenga, por ejemplo, esto encarece mucho. Si quiero encapsular, por ejemplo, con plásticos, las parafinas fugan de los plásticos. Pero si yo pusiera plásticos en una sal hidratada para evitar corrosión, ahí disminuyo también la conductividad térmica de mi solución. Otra forma de incorporar estos materiales a mi pared es la microencapsulación. La microencapsulación, que recuerden que es hacer minicápsulas, y cuando digo minis son micros, de micrometros, no llegamos a los nanómetros. Es una tecnología que se utiliza mucho hoy día en farmacia, en cosmética, etc. Por tanto, es una tecnología existente. Esto nos lleva a una fácil incorporación de los materiales en mi material de construcción, pero sencillamente lo puedo mezclar, por ejemplo, con yesos, con merteros, con lo que quiera. De nuevo, evitamos los problemas de fuga, porque tengo mi material totalmente encapsulado. Y lo que es muy interesante es que resiste las variaciones de volumen, no lo he dicho, pero un material normalmente, cuando cambia de sólido a líquido, aumenta o disminuye el volumen. Con lo cual, esto puede traer también un problema en mi solución final. Contras, pues que afecta las propiedades de los materiales de construcción en sí, tanto mecánicas como de trabajabilidad, etc. Y que tenga un límite en la cantidad del PCM, pero que este límite está debido precisamente al inconveniente anterior que he comentado. Y hay un contra que aquí no pone, y es que es más caro que los anteriores. Encarece el material, porque la microencapsulación es más cara. Y finalmente, el otro método que hay es hacer lo que se llama en inglés los shape-stabilized BCM, que son formas estables. Que esto es, sencillamente, por ejemplo, hacer una lámina de polímero donde el material de cambio de fase del PCM está incorporado. Y tú tienes una nueva lámina de polímero que no solo es de polietileno, sino que es de polietileno con parafina. De nuevo, evitamos los problemas de fuga, pero esto sí que es un proceso de incorporación del PCM bastante costoso, tanto a nivel tecnológico como económico. Bueno, les he ido explicando y ahora tengo las fotos, que las tendría que haber explicado, pero bueno. Aquí, como ven, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es una bola de polímero, de plástico, donde hay materiales de cambio de fase, que cuando los trabajamos en el laboratorio nos encontramos que, como pueden ver, la cera fugaba. Esto es una foto de la mezcla por incorporación directa de materiales en cemento que hicimos alrededor del 2003 en un proyecto europeo que tuvimos. Aquí ven algunas fotos de los materiales macroencapsulados. Pueden ser con formas cilíndricas, que para incorporarlos, por ejemplo, en tanques de agua, para mejorar su capacidad de energía, es muy interesante porque su compacidad es mayor. También tenemos este tipo de la derecha, que son, ven, este está encapsulado en plástico y son apilables. También el concepto es para ponerle en tanques de agua. En este caso es para tanques de agua fría, para aire acondicionado. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en países de Asia, donde es obligatorio producir, o sea, no pueden utilizar los compresores durante el día. Entonces, tienen dos tecnologías. O hacen hielo durante la noche y durante el día lo funden para dar aire acondicionado, que es un sistema también de almacenamiento con PCM. O si no, utilizan este tipo de solución, donde aquí lo que hay normalmente son glicoles, que solidifican a temperaturas menores de 0 grados, para mejorar el funcionamiento del sistema en general. Y este es un sistema de almacenamiento, donde dentro puede haber tanto parafina como sal hidratada. Todo esto son soluciones comerciales. Y este, como pueden ver, el encapsulado es metálico. Esto está pensado también para este tipo de solución con tanques, pero como verán a posteriori, esta solución la hemos utilizado para ponerla en paredes. Aquí pueden ver PCM microencapsulado. De hecho, es como un polvo blanco. A simple vista, lo que se nota son granulitos de polvo pequeño. Hay que tener en cuenta que muchas veces este granulito que nosotros notamos no es la medida real, sino que son ya agregaciones de microcápsulas, porque las microcápsulas reales tienen un tamaño demasiado pequeño y no se pueden comercializar por temas de salud, porque los podríamos respirar y los podríamos inhalar. Entonces, lo que hacen las empresas es que los agregan para que sea un gránulo más grande y no nos afecte a la salud. ¿Qué aportan los PCM a los edificios? Esto para mí es fácil, porque ya se ha hablado anteriormente. En realidad, presentan un gran potencial de ahorro energético en sistemas de climatización debido a que aportan mucha inercia térmica. Cuando nosotros incorporamos este material, por ejemplo, en la envolvete del edificio, sin ningún tipo de instalación mecánica, tenemos las aplicaciones pasivas, y en este caso, pues sencillamente es inercia térmica. Lo mismo que hemos explicado para el hormigón, pero con otro material. Ventajas, pues que tenemos un grosor reducido para la misma inercia térmica, que podemos buscar un rango de trabajo específico que sea cercano a mi temperatura de confort, con lo cual será mejor para la aplicación final, y por tanto, reduzco la demanda energética. En este caso, lo podemos poner microencapsulado, mezclado con el material, o como pueden ver aquí, estas son las placas que les he enseñado anteriormente, en una piel de un cubículo de investigación, pero simulando un edificio. Cuando utilizamos aplicaciones activas, no solo damos inercia, sino que sencillamente podemos aportar ya calefacción o aire acondicionado de forma directa. En este caso, las dos soluciones, se las ha enseñado antes el doctor Servando Álvarez, porque es del proyecto Mectido que realizamos conjuntamente, donde podemos poner materiales en una fachada o en un forjado. Esto lo veremos en más detalle posteriores. Y para ver un poco más de detalle, les presento la instalación experimental que tenemos en Puigverde Lleida, que ha ido creciendo. Esta foto ya pone que es desde el 2004. En el 2004, con un proyecto europeo, construimos los dos primeros cubículos, que son estos de aquí, este y el que hay detrás que no se ve, que son precisamente cubículos de hormigón prefabricado, en el cual en uno hay PCM microencapsulado. Esto, por ejemplo, para el proyecto InFace nos ha ido muy bien, porque hemos podido ver que con una formulación que se hizo en este momento, que ahora hemos visto que no estaba optimizada, pero funciona, y después de 12 años, todavía estos paneles no se han fisurado, no se han roto, y dan la misma respuesta térmica que hace 12 años, con lo cual hemos podido mostrar que la tecnología no solo funciona en el día cero que lo hacemos, sino al cabo de los años. Aquí, como pueden ver, tenemos otras tecnologías, como son cubiertas verdes, fachadas verdes, y, no sé, por ejemplo, cubículos de tierra, para también estudiar la energía térmica. Pero vamos a ver un poco de detalle. Como les he dicho, aquí podemos estudiar aplicaciones pasivas, tanto con PCM microencapsulado como macroencapsulado, donde el objetivo principal era refrigeración en verano. Y en aplicaciones activas, hemos estudiado tanto calefacción como aire acondicionado, como les he dicho, tanto en fachada ventilada como en frejado. Toda la experimentación se hace bajo condiciones climatológicas reales, con las ventajas y las desventajas que tiene. Y, para poder hacerlo, una de las desventajas es que no hay ningún día que se repita, no hay dos días en el que sean a las mismas temperaturas y las mismas condiciones climáticas, porque no solo es temperatura, también es viento, también es todas las... Entonces, siempre hacemos un estudio comparativo entre dos cubículos, uno que le llamamos referencia y el otro que le hemos hecho los cambios que hemos querido, sea de incorporación de PCM con una tecnología o sea lo que sea. Cada uno de estos cubículos está equivocado con una bomba de calor, que todas son iguales para poder comparar consumos y que no haya variaciones en el COP, y, por tanto, hacemos análisis de consumos energéticos. Aplicaciones pasivas. En este caso, les presento unas de las instalaciones que hemos hecho, que son con ladrillo tradicional, construcción tradicional mediterránea, o con termoarcilla. Y, en este caso, lo que hicimos es poner el PCM, como les he dicho, una capa más de mi solución constructiva, donde está macroencapsulado con estas cápsulas o estas paneles que son comerciales. En este caso, nosotros escogimos cambios de fase entre 25 y 27 grados porque queríamos actuar en verano y solo pusimos PCM en las fachadas sureste, oeste y la cubierta. Una de las cosas que nosotros desde el principio hemos trabajado es que, como esto es un material caro, vamos a intentar optimizar y para qué vamos a poner PCM, por ejemplo, en la fachada norte, que nunca le da el sol. Bueno, pues aíslala bien y déjala ahí. En cambio, actúa en las fachadas que realmente tienes un cambio climático interesante. Aquí ven las fotos de las casetas cuando estaban en construcción. Esta, por ejemplo, era la de referencia, que estaba aislada y luego evidentemente está acabada con los acabados normales, con maón y un revestimiento. Y aquí pueden ver la otra caseta que tiene PCM, que antes de ponerle el aislamiento la rebozamos toda de estas placas de PCM. Fíjense que hasta los pilares, en las fachadas que les he dicho. Estas de aquí, el PCM es un orgánico, es una parafina. En el caso de la caseta con termoarcilla, lo que hicimos es hacer toda la caseta normal, sin pilares ni nada, porque este tipo de construcción no lleva pilares. Y luego le pusimos el PCM en el interior. Y este PCM era más o menos un de la misma temperatura y es un inorgánico, porque lo que queríamos también era comparar el comportamiento. Aquí tienen las soluciones constructivas con detalle. Esta es la idea del funcionamiento. Por la mañana, la temperatura esterea está alrededor de 35 grados. En Lleida, recuerden que la temperatura es muy parecida a Madrid. No es climatología mediterránea como en Barcelona. Nosotros, nuestro clima es mucho como el de Madrid. y nosotros dentro queremos temperaturas de 23 grados. Y con la capa de PCM lo conseguimos. Por la tarde, baja hasta 30 y dentro tenemos 25 y por la noche baja 18 y dentro tenemos 23. Por tanto, dentro más o menos es constante y la que va variando es la de fuera. Lo que es muy importante en este tema de sistemas es que realmente necesitamos que la temperatura exterior baje por debajo de la temperatura de cambio de fase, porque si no, no activamos el PCM. Si nosotros fuera, acogemos los días estos de agosto, que fuera, durante el día estamos a 35 o 40 grados y por la noche no bajamos de 30 grados, esto, el PCM, nunca se solidificará y por tanto se convierte en un sistema sensible, lo mismo tradicional. Pero en nuestras climatologías durante mucha parte del verano realmente tenemos noches frescas y por tanto este sistema funciona. Aquí ven los consumos energéticos que tuvimos los años 2008-2009, esto es el verano del 2008, donde comparábamos cinco casetas, esto es el consumo energético de una semana entera o cinco días y como podemos ver al quinto día la fachada de referencia tiene un consumo determinado, la fachada, el cubículo de referencia tiene un consumo determinado, el cubículo de normal aislado o el de termoarcilla tienen un consumo de casi el 50%, una cosa interesante es que la termoarcilla aunque no cumple code técnico su consumo fíjense que es muy parecido al del cubículo de referencia aislado, y luego cuando a estos dos les añadimos PCM disminuimos el consumo, de hecho el ahorro energético respecto a su gemelo, no al de referencia que no está aislado ni nada, entre un 15% y un 17%, a mí me gusta cuando enseño esto comentar también nuestro cubículo de referencia sin aislar porque hay mucha gente que me dice pero para qué tienes un cubículo de referencia sin aislar que eso es una animalada, bueno, parte de esta investigación estuvo financiada por una empresa de aislamientos que nos pidió esto porque nos decía hay muchas zonas incluso en Europa, Turquía, Polonia que siguen construyendo sin aislamiento y entonces nuestro trabajo les sirvió para demostrar experimentalmente no solo calculando la SUS que esto ya sabemos pero es muy matemática sino realmente les enseñamos que solo por el hecho de aislar te ahorras un 50% del consumo energético. Como les he dicho también tenemos cubículos donde lo que hemos hecho es mezclar en este caso el PCM está microencapsulado era un comercial y lo mezclamos en unas paneles prefabricados de hormigón en este caso solo pusimos el 5% con un cambio de fase de alrededor de 26 grados esto fue un proyecto europeo con lo cual estos paneles se construyeron en Grecia los testearon en Holanda y luego los construimos en Lleida o sea el ciclo de vida de estos paneles es horroroso pero era un proyecto europeo y bueno para mí lo interesante es los resultados ya desde el inicio estos paneles no los aislamos o sea una de las cosas de diferencia de estos cubículos respecto a los que hicimos a posteriores aunque se los he enseñado antes es que estos no está acabada la solución constructiva solo el panel virgen de hormigón en cambio los otros están acabados con aislamiento y tal pero estos al no estar aislados vemos muy bien el cambio de fase si ustedes se fijan les he dicho que el cambio de fase del PCM es de 26 grados si nosotros nos ponemos en 26 grados ven que aquí hay como yo les llamo unas barrigas que estas son claras y esto menos esto es el cambio de fase del material recordemos cuando cambia de fase el material conserva la energía hay la temperatura ¿vale? por tanto vemos que realmente nuestro material se está activando y desactivando ¿vale? y lo que es interesante es que cuando en el cubículo que no hay PCM pues las temperaturas de las superficies de este hormigón interior realmente aumenta mucho y por la noche baja mucho y nosotros cuando hemos puesto este PCM pues la la ascilación térmica ha disminuido muchísimo ¿vale? y luego lo que también se ve es lo que hablábamos de la inercia térmica fíjense que aquí para alcanzar y yo bajar a 25 grados pues seguramente son 2-3 horas más tarde que en el de referencia ¿no? esto es muy interesante porque también en el pico de calor ¿vale? aquí me pueden decir pero es que has pasado por encima de la temperatura de confort sí pero si esto es por ejemplo a las 6 de la tarde en un edificio de oficinas me da igual si la gente ya se ha ido a trabajar de trabajar a casa ¿vale? por tanto que estos son soluciones que por ejemplo para los horarios de oficina son muy interesantes ¿vale? porque sencillamente el pico de calor me llega cuando ya no hay nadie y cuando vuelve la gente a trabajar y ya vuelvo a estar en la zona de confort térmico bueno como en estas soluciones pasivas tenemos el inconveniente que les he comentado anteriormente que necesitamos realmente que por las noches la temperatura disminuya a partir de una temperatura determinada y esto no siempre sucede y no en todos los climas pues a partir de aquí pasamos al siguiente paso que eran las soluciones activas y esto como ya hemos dicho empezamos con el proyecto MECLIDE con la Universidad de Sevilla y la empresa de TEA en Andalucía donde queríamos estudiar dos soluciones en fachadas ventiladas y en forjado en fachadas ventiladas construimos las dos casetas que ya les ha enseñado observando aquí vemos la caseta con fachada que en invierno tenemos realmente el acabado es con vidrio para hacer para utilizar el efecto invernadero pero en verano hay que taparlo porque si no este efecto invernadero nuestra climatología es perjudicial nosotros evidentemente lo aislamos muy artificialmente y muy fuertemente para hacer nuestra experimentación en una solución real se tendría que haber estudiar cómo hacer esto si es que es necesario si sencillamente estamos en un clima que es predominantemente calefacción no hace falta taparlo y a lo mejor si estamos en uno que hay predominantemente refrigeración vamos a tenerlo siempre tapado y no lo utilizamos para calefacción si queremos utilizar las dos habría que hacer este trabajo de ver cómo se puede tapar en invierno o verano bueno nosotros aquí pusimos el mismo panel de material de cambio de fase que ya les he dicho tiene un tamaño de unos 40 centímetros por 30 un centímetro de grosor con parafinas y como lo pueden ver está dentro del canal de aire de nuestra fachada ventilada vale este es el modo de trabajo modo calefacción y modo aire acondicionado en invierno vale mientras yo tengo sol voy captando toda la energía que puedo y fundo el PCM por tanto estoy guardando este calor cuando lo necesito antes de enchufar mi calefacción lo que hago es activar coger aire de dentro de mi edificio lo paso por la fachada se calienta y lo vuelvo a meter dentro del edificio con lo cual estoy descargando el PCM pero para utilizarlo y el gran reto de este sistema es que cuando no necesito el calor pero lo tengo hay que intentar reducir al máximo las pérdidas de calor vale en modo aire acondicionado el sistema es parecido pero lo que haces es utilizar el frío de la noche tipo free cooling entonces yo por la noche cojo aire de fuera en frío mi PCM por tanto lo congelo y de hecho este aire un poco más caliente fuera también cuando necesito la refrigeración cojo aire de dentro pero en este caso fundo el PCM para enfriar mi aire para que me dé refrigeración y hay momentos en los que cogeré aire de fuera y lo echaré dentro por tanto esto más que un almacenamiento es sencillamente pues el free cooling directo y hay momentos en que sencillamente tendré mi fachada totalmente cerrada para conservar el frío ahí aquí tienen algunos resultados en modo calefacción bueno estas gráficas tienen muchas líneas pero básicamente recuerden siempre las lisas en este caso a ver comparamos la de referencia los dos colores sean parecidos vale en clarito tenemos la de referencia en oscuro tenemos mi fachada y lo que podemos ver aquí es que siempre como tenemos aquí un control activo y yo decido cuándo abrir y cuándo cerrar mi sistema bueno las líneas de la fachada con PCM están por debajo de las de referencia por lo tanto estoy ahorrando cuando calculamos vemos que aquí tenemos un ahorro energético neto del 20% neto porque tengo un gasto con los ventiladores que tengo que tener en cuenta y lo hemos tenido en cuenta vale cuando hicimos este mismo estudio en verano vino nuestra primera decepción en este sistema y es que vimos que como Free Cooling funcionaba de maravilla pero como almacenamiento no funcionaba bien y era porque gastábamos demasiada electricidad con los ventiladores y entonces fue cuando empezamos a pensar que pasaba miramos el tema del diseño vimos que tenía un impacto muy muy grande el tema del control y por tanto empezamos a trabajar con nuestros colegas del área de informática para aplicar tecnologías de inteligencia artificial para hacer un mejor control y ver cómo trabajaba esta tecnología en otros climas el otro sistema de aplicaciones activas que les hemos dicho es el del forjado alveolar y han visto algunas fotos que ha presentado observando aquí tenemos una foto real donde aquí para aprovechar el calor del sol tenemos un colector solar en la fachada sur evidentemente que está puesto así se puede poner de muchas otras maneras interesante es que este colector solar es aire-aire porque lo que queremos es captar aire y como nosotros lo que movemos es aire por el forjado pues evitar tener un secundario aquí es donde ven la separación y donde pusimos el PCM en este caso se decidió poner en estos tubitos que tienen más o menos un centímetro de grosor y la altura de unos siete centímetros porque nos cabía muy bien en el alveolar evidentemente a nivel industrialización esto es uno de los retos yo no les cuento las horas que pasaron nuestros becarios tanto los de Sevilla como los de Lleida llenando potecitos de PCM pero bueno a nivel industrial esto se haría como si llena una botella de detergente hoy día o de Coca-Cola y aquí ven el sistema cómo funciona parece muy complicado pero no lo es tanto todo esto lo único que permite es lo mismo que he explicado con la fachada ventilada pero con un forjado o sea que el aire entre de fuera y salga fuera que entre de dentro y salga dentro que entre de dentro salga fuera por tanto tenemos compuertas que están conectadas con el exterior y compuertas que están conectadas con el interior y con un sistema de compuertas pues abrimos y cerramos y canalizamos el aire para que pase por este forjado aquí tienen las modalidades de trabajo son muy parecidas al de la fachada por tanto creo que no hace falta que los explique los tienen ustedes en la presentación para que lo puedan ver pero captar en invierno pues captar el máximo de calor del sol y fundir el PCM para utilizarlo cuando necesito y en verano lo que hago es captar el frío de la noche y utilizarla pues durante el día cuando lo necesito bueno perdón quiero ir atrás una de las ventajas de esto respecto a la fachada es que en el periodo de almacenamiento si tengo pérdidas no me preocupa tanto porque las pérdidas son dentro del propio edificio no se me van al exterior por tanto no es que sean pérdidas reales sino quizá es una energía que yo no puedo controlar tanto en el tiempo que la quiero pero son en beneficio del propio eficiencia del edificio y esto en los resultados se ve se ve muy interesantemente aquí tienen ustedes los resultados de calefacción fíjense que tenemos unos ahorros energéticos muy altos entre el 50 y el 60% esto es el consumo de la caseta de referencia y esta es de nuestra referencia vale y en verano volvimos a tener el mismo problema de que no teníamos los resultados tan que esperábamos y vimos que realmente lo importante era el consumo de los ventiladores y por tanto teníamos que tener una mejor estrategia de control bueno pues finalmente agradecer a las instituciones que nos han financiado este trabajo y especialmente al proyecto INFEIS financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y a ustedes por su atención muchas gracias